¡Oh! Tengo algo más. ¿Qué es eso? ¿Cuántos lados tiene un círculo? ¿Qué es eso? Dos, dentro y fuera. ¡Joder! ¡Tienes otro libro de chistes! ¿Qué dice un pistolero al entrar en una panadería? Pan, pan, pan. Ten, es para ti. Puede que vuelvas a ser mi persona favorita. Que lo sepas. Conozco a mi chica. Que lo sepas. Vale. ¿Lista? Vale. ¿Cuál es el animal que se mete en más líos? La hemos cagado. ¡Ah! Muy bueno. Bueno, es bueno. Hola, caperucita azul. Hola, lobo daltónico. Qué gracioso. Es gracioso. Ese me gusta. Oye, que te llamo por la segadora. Vaya, pues que bien se oye. Bueno. Sí, ese es genial. Papá, papá, ¿soy adoptado? ¿Tú crees que te habríamos elegido a ti? ¡Oh! ¡Bú! ¿No hay anestesia en el hospital? Es que se acabó lo que se daba. Esa es tonta. Qué tonto. Que es un bumerang que no vuelve. ¡Es un palo! Sí. ¡Ah! ¿Qué le dice el dos al cero? Veinte conmigo. Dios, ¿lo pillas? Veinte conmigo. La marihuana causa amnesia. Y otras cosas que no recuerdo. Bueno. ¿Qué hace un pez en el cine? Ser un mero espectador. Vale. ¿Qué le dice un jaguar a otro? ¡Eh, jaguar Yu! ¡Oh, es adorable! Es, es adorable. ¿Se puede bañar uno con diarrea? Sí, es abundante. Asqueroso. Ese es un poco asqueroso. ¿Qué le dice una nalga a otra? Este me lo sé. ¿Qué mierda pasa entre nosotras? Por lo de ir al baño. Lo de plantar un pino. Este es el mejor por ahora. Sí, genial. Mamá, papá quiere tirarse desde la azotea. Dile que le he puesto cuernos, no alas. Si nadie murió por trabajar, ¿por qué tentar a la suerte? Este me va. Sí, creo que la filosofía de este me va. ¿Ya está? ¿Ese es el chiste? Ese es el chiste. ¿Por qué tentarla? Tentarla. Oiga, doctor, doctor. He venido a que me reconozca. Pues ahora no creo. Sí. Adorable. Tía, me encanta este libro. ¿Qué hace un mago en una piscina? Nada por aquí. Ah, vale. Nada por allá. Sí. Malo. Un caníbal va y le dice a otro. ¡Oh! ¡Oh! ¡He comido tartamudo y me está repitiendo! ¡Vaya, lo pillo! Es malísimo. Comeos el bocata de tortilla. Y tortilla se quedó sin bocata. Madre mía. Vaya, no. ¿Cómo se entretiene un asesino? Matando el tiempo. Al final, ¿tú te casaste por la iglesia o por lo civil? Yo me casé por tonto. Tontería. ¿Qué es plateado y va dando tumbos? Un niño con tenedores en los ojos. ¡Qué cruel! ¿Cómo se dice diarrea en africano? Se dice abunda la caca. ¡Es asqueroso! ¡Es asqueroso! Y mola. Vale. Voy a guardarlo. Gracias por conseguirme esto. De nada.